Riquesmania Tropical Yo te quise y mucho te adoré Con todo el alma yo te supe querer Si no me quieres yo no voy a llorar Yo fui el de malas que me tocó perder Los comentarios nos hicieron cambiar Y poco a poco fue muriendo el amor Se fue enfriando el calor de tu pasión Que en tanto tiempo tu me supiste dar Vuelvete ya lejos de mi No continuemos mas con esta relación Cree mi amor lo hice por ti Creo que ya tienes en la mira otro amor Me quedare con mi dolor Estoy seguro que sin ti puedo vivir Música Música Pues tu familia nunca estuvo de acuerdo De que vivieras en un humilde hogar Yo era pobre no tenia dinero Que mas mi vida yo te podia brindar No descansaron hasta que terminara Ese amor puro que sentiamos los dos Ahora te tienen todita dominada Y ella por dentro muriéndose de amor Y ella por dentro muriéndose de amor Yo se que ya no eres feliz Porque por dentro te mata la soledad Intentare sobrevivir Aunque yo se que tu no me puedes amar Ya consiguió Lejos de mi Lo que querias Era tu libertad Música 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 Gracias por ver el video.